hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es red de redemption 2 estamos en el campamento otra vez ya que tenemos un nuevo incorporado que es el señor de la vi este que fuimos a rescatarle de unos malhechores que le habían pegado una paliza muy seria aquí está vamos a ver qué nos pide a amigos en los bajos fondos solamente nos dice que necesita hablar con nosotros así que vamos a ver qué te pasa machote a ver está recuperado ya ah a man of words and not of action hardly a man at all well i think you're as slippery as an eel in an oil slick but still a man because i think i've i found something interesting yeah have you ever robbed a stageco no never i would have even thought of course i robbed a goddamn stagecoach you know i and what's the problem with stagecoaches the armed man attempting to put a bullet in your head not quite the odds i mean is it worth the robbing sometimes sometimes i know but well if you'd like to come with me i can introduce you to a new best friend and he's he's going to give you all the decent robable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require i could require a whole life so where do we find this friend of yours oh well because what can possibly go wrong there well lead the way and we'll find out it vale pues vamos a a a al punto S cuidado cuidado tío a ver vamos a ver que nos va a decir donde hay un tipo donde hay diligencia pues venga Se parece que hay un encuentro aquí. Me conoces, me gusta hacer amigos en los lugares bajos. ¿Cómo te quedas aquí en todo el mundo? Podría preguntarte lo mismo. Tengo unos compromisos sobre esta manera. Algunos... ...concesos. ¿Cconcesos? ¿Qué? ¿Gentlemen, canes y caballos para tirar de la taza? En otras cosas, Tengo un buen negocio durante un tiempo. Comunidades en una compañía de minas. Revolucionarios para el inversor de un determinado financiero. Hasta... ...bueno... ...seo desgraciado con la ley. Sí. Eso es lo que pasa. Gracias por desaparecer en nosotros durante ese negocio de Shawn, por cierto. Yo he hecho mi parte. Todos con su fuerza, querido amigo. ¿Por qué? Ya sabes... ...yos chicos realmente deberían mirar con esas dos familias. Esto es una ciudad pequeña. La gente habla. Yo intenté mencionarlo a Osea, pero... ...y tú sabes cómo es. De todas formas, mientras que ellos están buscando el pot de confederate de oro, ...pocionado en el fondo de un árbol, ...me presentarles a ti con algo real. Entonces... ¿Dónde exactamente vamos a ir? La estación de tren. El director allí, Alden, es bastante un compañero. Y muy informado sobre los pasos y pasos de coches alrededor de estas partes. Ah. Ah, sí. A Alden, sí señor. Otro personaje que tenemos en el online. Los que habéis jugado al online, seguro que muchos. Yo la verdad es que como he avanzado... ...bueno... ...he jugado más ahora al online que en modo historia, pues claro, ...hay muchos personajes que ahora voy descubriendo que en el online ya están. Como el tal Alden también, claro. Así que nada, vamos a echarle un vistacito al hombre este. Creo que ya podemos ir un poco más de prisa. He ido despacito para que... ...nuestro amigo nos contara un poco más de su vida. Pero es que vamos despacio el tío. Si llevo un caballo... ...que no es que corra mucho. Venga. Dale candela, te la vi. Vamos, creo que estamos llegando. Supongo yo, no sé si es aquí. Sí, sí, estamos llegando a rodar ya. Venga, vamos. Muy bien. Vale, vamos a atar al caballico. Nos va a presentar a su amiguete. ...que nos va a soplar, supongo yo, que de vez en cuando, pues... ...más... ...los soplos. Vale, nos quedamos atrás, no te preocupes. Vale. No solemos liarla mucho. Solo lo justo y necesario. A ver, ¿dónde está el amigo Alden? Ahí va, ahí va a estar Abby. Buscando. Sí, ahí le tenemos, el mismo. No. 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 A ver... A ver. Llegado... A ver. No. Gracias, Alden. Muchas gracias. Oh, y, Josiah, si tú o Arthur están en el camino de Strawberry Way, pique a mi colega ahí, un chico llamado Hector. Él también es uno de los... ¿qué llamaste nos de nuevo? Descouraged men, Alden. Eso es, descouraged men. Me gusta eso. Bueno, adiós, Alden, o, ¿de acuerdo? Adiós. Oh, adiós, Josiah. Vale, tenemos el soplo. Examinamos el documento. Sopro de asalto a dirigencia. Una de las ciencias se dirige hacia el sur por el camino del río a través de Ribera Silverwater. Los bienes de valor están en una caja fuerte. La pasajera es la adelada señora Chester Damsen, una lamentable aspirante a cantante de ópera. Use la imaginación. Vale, pues no lo guardamos. Vámonos al caballito. Así que... Venga, vamos. O sea que... Y luego en Strauber he dicho que hay otro tipo igual, que también nos puede decir soplillos. Bueno, pues nada. Más maneras de ganar dinero... en el oeste. ¿Qué? ¿Qué te decía? Simple como puede ser. Parece que muchos de los trabajadores de la estación están en este día. Están ganando una pitancia. Las uniones están en la pitancia. Así que quieren algo en el lado. Como le dijo, ahí, Strauber. Podría crear muchas oportunidades para un hombre en tu línea de trabajo. ¿Qué? No estoy seguro de volver a Strauber después de todo ese negocio de los negocios 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 de los negocios. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien. ¿Aquí es una encrucijada o algo o qué? Vale. Vale. Esto debería de hacer. Claro. Aquí. Me esperamos que no necesitamos esas. Mejor de seguro que me desculpe. ¿Qué pensabas? Bueno, según esto, el luteo está ubicado en una caja fuerte, que está en la detrás. Voy a ponerle un poco de performance, y tú puedes escurriar, abrir la caja fuerte y les recorrer de sus beneficios. ¿Y cómo abrir la caja fuerte sin que te hagan a alguien para abrirlo para mí? Esto debería funcionar. ¿Y puedo hacer esto silenamente? Bueno, espero que el silencio completo no sea necesario, pero te deseas que tuvieras tus puestos. Esto es Damsen. Oh, muy bueno, viejo y muy bueno. Claro, si todo lo que pasa, puedes escurrir las cajas como lo que normalmente te hacen. Muy bien. Estarán aquí pronto. Vale, espera la licencia. O sea que vamos a tener que forzar una caja. Vamos. Mantén tu distancia para que no te vean. Vale, vale, vale. Vale, supongo que debo de seguirle, pero a cierta distancia, ¿no? Supuestamente. Porque deberá pararlos. Venga, vámonos. Está haciendo el paripé. Venga, vámonos. Los están candilando. Los están candilando. Oh, bien, 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 bien. Aquí está ese momento. Pare, caballero, pare. Bien, bien, bien. Ahí va, sir. ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste? Bien. La audiencia Nueva York. La audiencia Nueva York. Ellos son bastante crudos. Nueva Yorkes son prigos y tajos que creen que los venezolanos no saben nada sobre la cultura. Bueno, 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 venga, ve hablando, ve cantando Eso, eso, caliente, caliente las cuerdas vocales Toma ya Vale, me voy a bajar Y voy a ir con cuidadito, hay otro ahí como mirando donde lo debe Vale, ya está Me tiro Ala, hasta luego Ala, así, tan fácil Muy bien, ¿y qué pasa? Se piran No se dan ni cuenta Los hemos robado Vale Y ahora vamos aquí, tranquilamente Muy fácil ha sido, no sé yo No sé yo Vale, pues hemos ganado un dinerito Perfecto Bueno, ha sido rápido Vale, esto es por tiempo Muy bien, pues ya sabemos que tenemos aquí al señor Alden Y otro en Strawberry Así que, genial Pues bueno, como hemos terminado prontito Vamos a ir a ver a Mika Que tiene, tenemos aquí otra misoncilla Aquí está Mika Bell Nada, aquí necesita hablar con nosotros Bienenventurados Los pacificadores Pues nada, vamos a ver al amigo Mika Que si no recuerdo mal fue al que sacamos de la cárcel Claro, esta vez nos ha salido muy bien Ahora con machote Ahí está el colega Nos ha salido muy bien Por Porque Porque teníamos ahí al amiguete Que nos ha hecho ahí todo el lío A esta gente Claro, ni saben Los ha entretenido Pero nosotros cuando lo haremos solo Pues seguramente Habrá que hacerlo por la fuerza Digo yo Y bueno De momento hemos ganado un dinerín así Rápidamente Extra Que no nunca viene mal Así que nada Vamos a ver a Mika A ver Que se le ofrece A este Buen hombre Por así decirlo Por llamarle de una manera Porque No parece muy Muy desfiar No sé Realmente De los que están En el campamento con nosotros Hay No hay muchos De los que nos podamos fiar Pero bueno Que parecen No parecen trigo limpio ¿No? Como dicen algunos El Lenny parece que sí El Javier también parece buena gente Por ejemplo Mika No No me inspira mucha confianza El Sim Tampoco me inspira mucha confianza Realmente No sé Es por nombrar algunos Así de momento De lo que estoy viendo En la historia Y el comportamiento Con Con Arthur ¿No? Hay algunos Hay algunos Hay un poquito Bueno En fin A ver Al fin y al cabo Somos todos Sí ¿Qué pasa machote? Realmente Pues eso Somos todos Forajidos Y demás Y bueno Muchos Pues Se buscan la vida Como pueden ¿Qué tenemos aquí? Ah A Lenny Habla de lo de Valentine Cuando nos liamos a leches Con aquella gente Vale Y aquí ha salido esto Bill A saltar una diligencia Bueno Hemos robado una Nosotros también Yo iba a preguntar a Sean Pero él es demasiado De una granada ¿Qué es la oportunidad? Un espacio de bancario Y sin mucha seguridad Este hombre me dijo Unas noches de noche Cuando nos bebamos Va a pasar Y los bancos Los recursos de la seguridad No son los riesgos Ahora Hay un par de gente Pero nada más Y mucho dinero De nada De nada De nada Eso siempre es el sueño De todas las cosas De nada De nada De nada Como decía Mi suerte Está en el momento Arthur Bueno Entonces ¿Por qué no? Ah mira Esta vez Se va a venir Tilly Con nosotros Vale Nos llevamos a Tilly Venga Follow me Hay un buen lugar De donde deberíamos Poderlo De nada De nada De nada De nada De nada De nada Y aquí Es cierto De esta información Sonido De nada Me estoy No seguro No seguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jaja! 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 ¡ Sunny! Nos vamos. Nos vemos al campamento. Perfecto Bueno, ¿y Tilly? ¿Dónde se ha tirado? Bueno, bueno, pues nada Hemos robado La caravana Perfecto Hemos hecho un pequeño destrozo, eso sí Y hemos dejado cadáveres A nuestro paso Pero bueno, aquí no pasa nada Venga, nos vamos a lo nuestro Y caravana saqueada Eso sí, que la chica Se ha pirado, se ha pirado directamente Pero bueno, a ver Voy a echar un vistazo A ver si está en el mapa, pero no creo Supongo que se habrá pirado ya Oh, en una caminata La hemos pegado Sí, Tilly se ha ido directamente Bueno, pues Hemos saqueado una caravana Más pasta para nosotros Pues genial Pues nada, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Hemos hecho un... La verdad es que hoy Ha tratado de... De caravanas, como veis De diligencias, mejor dicho Hoy hemos estado En plan saqueo de diligencias Así que muy bien Uh, esto que es Oh, un buey Un múfalo Vale, pues nada, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un placer, como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Buen provecho! Joder, que sea ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!